Música 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 Amén. 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 Thank you. Ayana, it is world music day and world yoga day. Como queremos yola. How important things is in light now? Very important and important. An understanding of other visible physical or Pap McGa. Is here very important. Today was the day I started when in the morning. y ahora que estamos terminando, es nuestra vida de la vida todos los que nos encontramos, nos hemos disfrutado y disfrutado y nos hemos hecho muy bien en este día y en este día, me voy a dejar mucho en el momento pero es muy importante, y especialmente para las personas la vida de la vida de la vida de la vida y la celebración es muy difícil de mantener la vida ¿Cómo te mantiene la salud y qué tal? No, la verdad es que tu sabas que es importante. Antes de antes de la vida, la que la gente hizo a la vida y no a la vida de la vida. Seguimos a mantenerlo correctamente y no a la vida. Así que la vida del primero, como si en la gente está empezando a la vida de la vida. Como si se tratamos de hacer la vida de la vida, la vida de la vida es muy importante. Vamos a comer, la boca de la vida es tan grande. y más que más que las bebidas, que son las bebidas, y más que más que las bebidas, que pueden ser más que más que más. Por eso, para que puedas tener un poco control de una comida y un poco de paz, y a menos de tener un peso y en estos momentos, hay mucho que se dar. ¿Querían hablar con Zaizim? ¿Quién quiere decir que era así? ¿Quién quiere decir que lees a azúcar a la gente a poco de que haya? Gracias por ver el video. 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 Gracias.